Este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban iniciativa de ley que cambia al régimen mercantil a asociaciones sin fines de lucros. El Ministerio de Salud reporta leve incremento en casos de COVID-19, en la última semana registran 44 personas contagiados. El gobierno de Nicaragua nombra nuevos embajadores en Bélgica y Honduras. Nicaragua podría reducir costos si sustituye el consumo de energía a base de petróleo por renovables, asegura experto en temas energéticos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.